Crecer es una tarea difícil. Se necesita determinación, poder creativo, respeto y curiosidad. No hay que rendirse nunca y para lograr tus objetivos tienes que creer en tu propio potencial. Somos soñadores y conocemos vuestras necesidades. Somos tenaces porque trabajamos para satisfacerlas. Nuestros grupos electrógenos son el cofre de los sueños, de las ideas y los proyectos. Las nuevas tecnologías, la formación y la investigación han estado siempre en el centro de nuestro proyecto de crecimiento. Una maquinaria innovadora y una versión orientada hacia el futuro nos han dado la oportunidad de hacer que nuestra marca sea única. Un mercado que abarca varios países del mundo, lo que confirma un producto de calidad italiana. Detalles, colores y mano de obra. Diseño y eficiencia en un grupo electrógeno. La elección que puede cambiar la vida. Y salvarla. La seguridad de un trabajo profesional con atención al detalle. Listos para las más variadas aplicaciones, desde la construcción hasta las telecomunicaciones. Servicio técnico a disposición, antes y después de la venta. La innovación es nuestra fuerza. El crecimiento es nuestra misión. Creemos en nuestro futuro, en nuestras elecciones, en nuestras ideas. Y tú?